¡Suscríbete al canal! ¡Es espectacular! La jugada Agui Cose podría haber visto puertas fácilmente. Viene Carri, viene Carri, 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 Lolo Garrido. Y sobre la línea, casi de gol. Gianluca para Carri, le pega Carri, arriba. Le pegó Carri con pierna derecha. La jugada, la llevas siempre a Madrid. Te sirve para medir un taxi, además del Jerez, el más de 100 ciudades. ¡Suelto Gianluca Simeone! El balón para Inigo Guadal, dentro de Belén le va a pegar. Acabó para el mando Miguel Guerrero. La verdad que yo creo que por mucho que añada, no lo vamos a marcar. Están los dos equipos como en calma, como esperando a ver qué pasa. Y no sé con qué delante. ¡Ojo! ¡Ojo, Coquerrillo! ¡Al larguero, al larguero, al larguero! Gianluca Simeone. La falta la provocó Gianluca Simeone. La bota el segundo. Palo Carri, una malta boca. Las manos directamente. Espera, José Niño, José Niño. Dentro de la área, le pega, le pega, le pega. No coge Rosca, se va. Muy a la izquierda de la portería. ¿Puede ser en un córner, José? Un gol nos ha faltado. Y lo que busca es querer. La cierra, la cierra, la cierra. Miguel Guerrero, un rechazo para Ricky. ¡Oh! ¡Oh! ¡Golazo de Ricky Castro! ¡Es una locura! ¡Es un golazo! ¡Enrique Castro! ¡Otra vez! Poniéndose el traje de superhéroe azulino. ¡Como ya hizo en el palmar! ¡Otra vez la cantera al rescate! ¡Otra vez! ¡Don Ricardo Castro, Ricky Castro! ¡En una jugada en la que el gerente estaba insistiendo! ¡Dicen que a la tercera balaventina! ¡No pudo ser en la falta lateral! ¡No pudo ser en el segundo saque alquina! ¡Pero en el tercero! ¡Antonio Bello! ¡Abrió la puerta del laboratorio! ¡La fue cerrando! ¡Apareció Miguel Guerrero! ¡Metiendo los puños! ¡Pero dejando no una pelota! ¡Dejando un caranero con un envoltorio todavía para abrir! ¡Que lo acabo destapando en forma de derechazo! ¡Con corazón! ¡Con garra! ¡Con mucho crecismo! ¡Y con mucha pasión! ¡Ricardo Castro! ¡Ricky Castro! ¡Que en el 93 y medio! ¡Como algunos en finales de Champions! ¡Apareció para desequilibrar la balanza! ¡Marcó Ricky Castro! ¡Marcó el Jerez Deportivo! ¡Para acariciar la primera victoria del curso en Chapin! ¡Marcó el Jerez! ¡Jerez 1! ¡Velecero! Todavía queda partido. Mira cómo se va la esquina. Mira cómo se va la esquina. Este parece argentino. Este parece argentino. Este parece canchero. Ahí está. Sacando la pelota. Pepe Rincón desde la esquina. Gianluca. Gianluca otra vez aguantando. Gianluca que sirve para Jo Paulo. Jo Paulo. ¡Qué parada! ¡Qué parada! ¡Se le quita la pelota! ¡Me llevo el gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Se cae el Chapin! El primero de la temporada. 22-23 para el capitán. Para Antonio Bello. Es la locura. La catarsis en el municipal de Chapin. El Jerez Deportivo se había guardado lo mejor para el último resquicio de encuentro. Apareció Pepe Rincón en la derecha. Echándole un cable. Viniendo el rescate de Gianluca. Simeone ganando la pelota. Vesta abajo. Desde el suelo. Arras de hierba. Combinando con el argentino. Que levanta la mirada y ve cómo llega el capitán marcando el camino. Presiona. Se quita la pelota de encima. Miguel Guerrero. Y no se entiende con Gonzalo Miranda. Tras el disparo. Aparece Bello para recoger el rechazo. Y acariciarla con la zurda. Para poner la puntilla. Para hacer la sentencia. Para marcar el segundo. E inaugurar su cuenta goleadora en la temporada 22-23. La primera victoria en Chapin. Ya está aquí. La primera victoria del año 2023. Se ha llegado. Se acabó el partido. Jerez 2. Venecero. Vaya regalo de Reyes que nos ha hecho Miguel. Pero esto es... Fíjate, fíjate. Jesús. Cómo están saltando ahora mismo los jugadores. Ahora es una comunión perfecta. Entre el público que por fin disfruta de una victoria del Jerez en su campo.